hola chicas como están espero que estén muy bien perdón por mi voz pero bueno en buenos aires hace mucho frío y la garganta es como que acusa recibo y ahí estamos con la voz más o menos les traigo la lecturita de cartas para cada signo para la semana que va del 8 de julio si al 14 inclusive arrancamos con aries aries la carta que te tocó es el caballero de bastos que es la carta del inconformista si en general se puede asociar con una persona que se espontánea pero que cambia de parecer rápidamente puede ser que algunos piensen que eso es una persona caprichosa pero la mayoría va a disfrutar de tu energía esta carta también puede significar un cambio para vos probablemente un viaje un cambio de ambiente debes estar alerta ya que puede llegar de improviso a otros significados puede ser algún desafío que tengas que ser determinante en algo un viaje al exterior una posibilidad de liderazgo en algún ámbito y eso es todo recuerden que son lecturas absolutamente generales recuerden que si saben su ascendente lo deben buscar también sí entonces si sos de tauro en la carta que te tocó esta semana se las de copas significa el comienzo de un periodo de fuerte salud emocional tienes que esperar mucha alegría felicidad y amor alrededor tuyo durante esta semana también te dice que las relaciones personales existentes se pueden fortalecer también es posible que se formen nuevas relaciones significativas y si el matrimonio está en tu futuro es probable que sientas las bases para ello durante esta semana otros significados que puede tener es abundancia en el ámbito que vos necesites vas a estar creativo te habla de una relación intensa de satisfacción y de éxito así que mejor imposible para vos tauro si sos de géminis te salió la cartita el as de bastos si representa en este caso como salió la alegría duradera en tu vida te dice que si bien nada es permanente en algún lado de tu camino vas a tener un desenlace feliz está bastante relacionado a los emprendimientos creativos y trae buenos deseos para el futuro significados otros significados que puede tener que termines de completar algo que te sientas realizado me habla también de generosidad de placer y de satisfacción si si sos de cáncer la cartita que te toca esta semana es el sol representa un desarrollo positivo y tiene una buena influencia sugiere ganancia personal alegría que las metas personales están al alcance de tus manos y que si estás embarcándote en un nuevo emprendimiento personal como el matrimonio o empezar una familia el sol es de particular influencia también me habla de abundancia de logro de productividad la verdad que a todos les están saliendo buenas cartas vamos a leo bueno a leo le salió la carta de el ermitaño si esta carta lo que me dice que tus emociones van a estar un poquitito como desniveladas por decirlo de alguna manera te advierte una posible decepción con respecto a una persona te dice que tengas los ojos bien abiertos sí que tus emociones repito van a estar un poquito así como desequilibradas tal vez algún proyecto en el que estés pensando le estés volcando vos toda tu parte emocional y bueno estás a la espera y un poco como inquieto inquieta también me habla de evasión de indiferencia de tener una nueva esperanza y de arrepentimiento si hay que ver qué te encaja a vos que me estás escuchando leo sí si sos de virgo la carta el 5 de copas es un signo de celebración me habla de una gran felicidad en el futuro para vos y no va a ser algo pasajero sino va a ser una alegría que va a durar y va a ser compartida con los que te rodean comúnmente está asociada con la realización de un proyecto significativo o aún mucho más probable con un nacimiento también puede significar celebración entretenimiento reuniones o sea una vida social bastante fuerte para vos virgo esta semana así si sos de libra te salió el rey de copas que te impulsa a recordar que la victoria no es sólo un ejercicio corporal sino que se puede alcanzar con inteligencia y destreza también vas a estar como una semana vas a vivir de fantasías así que tenés que interpretar un poco esas fantasías como una advertencia para no desenfocarte en las cosas reales se entiende o sea no vivas de fantasías libra también me habla de la llegada de algo nuevo de alguna invitación que te pueden llegar a hacer de nuevas oportunidades y nuevas propuestas si sos de escorpio el 10 de bastos lo que me dice que tengas cuidado con alguien cercano a vos me dice que es una persona poderosa que combina la dedicación al éxito con un intelecto afilado puede ser que te dañe entre comillas con algo que te diga puede ser un compañero incluso puede estar hablando de tu propia naturaleza interior si entonces puede ser que esta semana sea algo turbulenta en ese sentido escorpio para vos me habla de conflicto de alguien dominante y de algo inesperado si si sos de sagitario te salió la fuerza que dice que esta carta te dice que es la forma más básica de poder no y que vos vas a poseer ese poder esta semana es una carta buena que te encuentra luchando contra una enfermedad o recuperándote de alguna lesión habla que vas a salir de esa oscuridad también habla de que vas a enfrentarte a tus problemas con valentía con perseverancia con voluntad también me habla de energía de vitalidad y bueno más o menos fue lo que te dije antes de fuerza de voluntad si si sos de capricornio el 6 de oro me dice que tu concentración mental te puede ayudar a dejar tus problemas atrás dando lugar a tiempos mejores y que es importante hacer frente a los problemas desde un punto de vista mental pensando a través de ellos si también puede hablar de un viaje de un mejor futuro de desafíos si si sos de acuario la sota de copas me dice que me sugiere que vas a estar como muy para adentro esta semana si te gusta el arte vas a estar inclinado hacia hacer así así hacer algo con respecto a eso vas a estar con un corazón bondadoso vas a estar tal vez un poco tímido también me habla de que esas cosas de las que te estoy hablando puede ser de alguien cercano a vos que pase desapercibido por su timidez tal vez tendrías que mirar un poco más no tal vez supongamos estás soltero soltera alguien te está observando te está mirando con buenos ojos tal vez tendrías que prestar un poquito más de atención también me habla de ideas creativas de buenas noticias y mensajes por último si sos de piscis la el 6 de copas me dice que tenés raíces profundas en el pasado pero también es una carta que está cercanamente ligada a tu felicidad sugiere familia viejos amigos hasta parejas pasadas podría llegar a ser que tengas algún mensaje de alguna índole con con estas personas puede indicar también sus esfuerzos pasados proyectos personales que van a ir evolucionando algunos otros significados puede ser un pedido de disculpas hacia vos o que vos le tengas que hacer alguna persona una reconciliación ojo con eso sí o sea ojo en un buen sentido puede que haya alguien por allí con quien te quieras reconciliar puede ser una pareja puede ser una amistad o puede ser un familiar no hace falta siempre una hora de reconciliación reconciliación y siempre piensa en una pareja y no tiene por qué ser así bueno mis amores espero que me entiendan porque la voz no me da para más les mando un abrazo gigante recuerden que en el canal ya está como va a incidir en nosotros el eclipse parcial de luna sí con luna llena por supuesto el 16 de julio pasen a escuchar cómo les va a ir a cada signo con esto y bueno espero que se suscriban si vos me escucha si no está suscrito suscribirte es gratis no duele y activa la campanita por favor para que youtube te avise cada vez que subo material nuevo les mando un abrazo gigante sean felices tengan armonía así es en lo que yo deseo para ustedes nada más te